Aquí estamos, aquí seguimos, es el mismo golpe a través de Sol 106.5 Recuerden que pueden vernos a través de Telefuturo Canal 23 en vivo en Televisión Nacional También en la aplicación del mismo golpe que puedes descargar en Google App También en Google Play, en Play Store Ahora mismo estamos en vivo en Telefuturo para la gente que quiere ver el programa en vivo Hay muchas cosas que pasan aquí que son muy interesantes En esta oportunidad recibimos a un cantante que al entrar a la emisora Irina mostró cierta afinidad con él Al parecer él tiene un performance visual, como que le gusta a las chicas, como que le gusta a la juventud Y aquí está con nosotros Jen Mark, un aplauso para Jen Mark que está aquí Un performance visual y auditivo también Auditivo, aquí, por favor Alejandro, ¿qué tal Jen? Todo bien aquí, estamos tranquilos Bueno, salimos con el tema Cuando Coronemos Ajá Sí, es un tema nuevo que lo lanzamos aproximadamente Y bueno, está corriendo ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va el tema? Está corriendo bien, gracias a Dios Eso fue un tema Pero tú eres italiano Dígame ¿Tú eres italiano? No, haitiano ¿Tú eres haitiano? ¿Tú eres haitiano? Haitiano No, espera, no No, no ¿Tú eres haitiano? Sí, señor Estamos hablando del hermano de una de las figuras femeninas más hermosas que ha adoptado este país Aroch Bertin Un chico talentosísimo que mezcla su música, los colores, los ritmos y todo eso Y que ha cantado trap, reggaetón Está ahora en un proyecto junto a su hermana Que lo veo promocionando también su música junto a ella Y que aunque es haitiano Déjame preguntarle, ¿para qué me diga una cosa? Espera, que tú lo vayas a hacer todo Dale, explica si quieres Tienes mucho tiempo ya trabajando aquí Sí, en verdad tengo rato Yo entré aquí a los siete años Tenemos veinte y pico de años Para que no vayan a calcular Sí, para no calcular Pero tenemos bastante aquí Y gracias a Dios a las repúblicas dominicanas nos han acogido muy bien Aunque a veces usted sabe Eso pasa en todos los países No ve malos comentarios Que hieren a uno ¿Pero te hieren por qué? ¿Cómo que te hieren por qué? No, usted sabe No, pues somos vecinos No, pero ¿por qué? Ajá, pero ¿qué usted sabe? Una cuestión de nacionalidad No, no, eso no podría No, no, no Yo me lo estoy diciendo para comentar Yo estoy diciendo Yo estoy diciendo cosas que han pasado, ¿me entiendes? Sí Pero, nada, después de ahí Tu hermana es muy bonita Y canta muy bien Es muy linda Muy bien Yo diría que si nosotros Si yo pudiera poner a Saroch Y me voy a poner yo Por ejemplo, yo si fuera un animal Fuera una jirafa Si yo pusiera a Saroch Yo fuera una yegua paso fino De esas Morgan así como finas Muy bello Gracias, gracias Yonguito, si usted fuera un animal Que usted fuera Yo fuera un gorilita Hermano, cuéntame entonces La idea es que ahora Vas a trabajar de lleno De lleno con la música urbana Sí, estamos de lleno Vamos a soltar trap y dembow Tengo varios dembow que vienen Uno que es con Saroch y Cali 8 Y tengo una colaboración con Químico También que viene Que es un dembow Y por ahí seguimos grabando Vamos a escuchar un poquito De la música de Jim Mark Para que la gente Haga sus consideraciones Adelante Yo pienso que hay que darle Un bañito de pueblo A Jim Mark Para ver si la gente Puede expresar lo que siente Me gusta mucho esa canción Está chula Es como un trap Gracias, gracias Tiene alguna mezcla Tiene alguna mezcla Aparte del trap Sí, como con R&B Sí Estuvimos viendo el video El audiovisual Está muy bien hecho Sí, gracias ¿Dónde se realizó? En la duna de Baní En Baní Sí, sí La duna siempre se utiliza Para hacer videos Sí, sí, muy bonito La República Dominicana Eso Muy bien está hecho el video En realidad hablo del respeto Que le tengo a la gente de Baní Porque Me encanta Baní Sí, porque conocí Para la gente de allá ¿Me entiendes? ¿A quién tú conociste allá? ¿Tú como que tuviste una cosita? ¿A quién tú conociste allá? Un amorito en Baní Dije Chaveto Dije Chaveto Que de allá Te marcó, te marcó Baní El nombre femenino Conocí a Mariachi A Mariachi Buda Sí Yo conocí a un par de gente Que andan por esa zona Pero Baní es muy bonito Sí Aquí ya Aquí ya hay consideraciones Para Jim Mark Saludos Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué le parece Jim Mark? ¿Quién? Ah, pero bueno ¿A dónde fue que usted llamó? No me hagas eso Ja, ja, ja Qué chica Dios mío No, así no Así no Ya en una cosa Tienes ya me dijiste colaboraciones con Cali 8 Que está muy metido Cali 8 en la calle Qué bueno Y en algún momento ¿Tú has pensado hacer merengue? En verdad no No Tengo gente que me han dicho Mira, pero a eso Porque eso se pega bien A ti es lo que te gusta la música urbana Sí, en verdad Pero yo lo hago hermano Si hay música Y me invitan a su merengue Y me ponen el beat del merengue Y me dicen Escribe algo Y yo lo hago Perfecto Saludos Saludos Buenas tardes Aquí está Jim Mark Sí, Jim Mark Suena bien Suena bien Suena bien La gente está conectando Saludos Sí, alo Hola Sí, buenas Muy bueno este muchacho Muy bueno Va a estar arriba Gracias, gracias Sí, sí La forma que ella dijo Muy bueno Muy bueno Sí, muy bueno El muchacho El tema Muy bueno Muy bueno Le faltó un ta Sí Le faltó el ta Hermano ¿Has pensado en algún momento Hacer alguna fusión Que tenga que ver con un ritmo haitiano Que a mí me gusta mucho Muy contagioso Interesante eso Que es el compa Por ejemplo Sí, señor Sí, tengo incluso primos Que son lejanos Que hacen ese tipo de música Yo quiero escuchar un compa en español Sí, sí Yo quiero Pero yo quiero montar O sea Hazlo, hazlo Declarlo como un haitiano ¿Me entiendes? Sí, sí A ver el verdadero sazón Porque yo en verdad Tengo rato Que no ando por esa zona Aunque yo te puedo escribir buenas cosas Exactamente Eso está muy bien El ritmo más contagioso Que tiene Uno de los ritmos más contagiosos Que tiene el caribe Sí, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo voy a complacer en eso Perfecto Jen, entonces ¿Dónde podemos conseguir tu música? Bueno, en YouTube Me pueden conseguir como Jan Mark Lion Y bueno Los invito a que me sigan Que se suscriban Me den like Y me comenten Perfecto En Claro, se te activo Y en Instagram Arroba Jan Mark Rayita Bajo Oficial Excelente A mí me encanta mucho Oye, en lo Perdón Lo que escuché Y siento que Que sí Que tienes la calidad Para meterte en el mercado Gracias hermano Siento que sí Está Jekmar aquí En el mismo golpe Sí Veo